Cuando capturas y matas a un CEO, provocas la furia de una compañía. Cuando capturas y matas a un agente de la CIA, provocas la furia del gobierno estadounidense. Eso es ejército en el suelo y drones en el aire. ¿Cómo crees que responderás a eso? Mis hombres fueron asesinados. Hay que enviar un mensaje. ¿Estás pensando solo en la siguiente jugada? La gente ha estado saqueando los recursos de tu país desde el origen de los tiempos. Alguien tiene que ofrecer una mejor alternativa. Ese alguien puede ser tú. Ruslan, existe un objetivo final aquí que tú aún no ves. Pero tú sí lo ves, ¿no, agente Burke? No sé de qué estás hablando. Denisov está tan enseguecido por su furia que cree que este problema empezó cuando él lo descubrió. Pero tú y yo sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué no nos cuentas sobre Shavin? Yo no sé nada. La CIA te puso aquí por una razón. Violaron sus propias políticas y leyes federales para esconderte entre los lugareños porque hay un secreto que quieren que protejas. Ahora cuéntanos sobre Shavin. No. No se equivoque, señor Burke. Mi amigo aquí todavía está haciéndose la fama en la que tendrá que dormir por el resto de su vida. Pero la mía ya está hecha. Y le aseguro que mi fama abarca un amplio espectro de comportamientos. Así que díganos lo poco que sabe de Shavin. ¿O tendré que matarlo yo mismo? Dame el arma. Leonet Shavin es el ex ministro de gabinete, parte del antiguo régimen soviético. Gobernó toda la región desde fines de los 70 hasta principios de los 90. Es un hombre despiadado, corrupto, malvado. Le dio a Neca los derechos para construir el oleoducto. Y a cambio, recibió un soborno enorme y parte de los derechos de propiedad. Es posible que esté loco, muy religioso ahora. Como si eso fuese a salvarlo. Vengan a mí, Espíritu Santo, arcángeles, ángeles y santos de Dios. Recen por mí, un humilde pecador. Amén. Padre, ¿puede decirme, por favor, por qué el Señor me oculta su rostro? Quizá no le agradas. Me temo que para ti la absolución no sea tan fácil de obtener. Necesito todos los detalles de la forma exacta en que se le vendió a Anneca el derecho a los oleoductos. ¿Cuánto pagaron, incluyendo sobornos, previsiones y todos los participantes? Quiero una absolución en el próximo mundo. No vivir en prisión en esta vida. Comprensible, pero es la confesión, no el párroco, lo que nos da la absolución. El gobierno estadounidense dice que esto no es tortura. ¿Tú qué dices? Déjame hablar, por favor. Mírate, rico como tú solo, y dejas que Anneca hoy le envenene a tus compatriotas. No solo envenenamos a nuestros compatriotas, también matamos a cientos de ellos. Parece que ahora también somos rehenes. Ressler, creo que estoy en problemas. ¿Crees que? Recibí una llamada de la policía. Tienen un caso de una desaparición. El jefe de puerto de la ciudad. Él se apareció donde retuve a Tom. Oye, lo que sea que estés por confesar, Kim, no lo hagas. Yo no lo maté, no fui yo. Fue Tom. Tom. ¿Por qué mataría a Tom a la única persona que podía salvarlo? Dime. Para protegerme a mí. Sé perfectamente lo extraño que suena. Conocí al jefe de puerto la primera vez que vino y le di mi tarjeta. Le dije que estaba buscando a dos fugitivos. Le mentiste. Para justificar por qué estaba allí. No tenía idea de que Tom lo mataría. Intenté detenerlo. ¿Hubo testigos? Alguien debe haber estado ahí cuidando a Tom. Había alguien. Gracias por venir. No creo poder ayudarte. Y no puedes retenerme. Tranquilo. Nadie te fuerza a quedarte. Solo quiero hacerte unas preguntas y luego te puedes ir. Háblame sobre Elizabeth Kim. ¿Dónde estuviste? Buenas noticias. Reconsideré la postura. Las negociaciones recomenzarán de inmediato. ¿Hablaste con Denisov? Sin preguntas. Burke está muerto, ¿no? No. Tenemos nueva evidencia que presentar. Pero sí tenemos una condición. El representante de Annika con quien hablaron. Tráiganlo con ustedes. Espera, espera. No podemos irnos. Kushan duplicó los guardias. Es muy peligroso. Puede que necesite hablar con el comandante Kushan. Nos veremos en una hora. Ya pasamos por esto y no sé de qué estás hablando. Bueno. Eres Samuel Aleko. El mismo Samuel Aleko que fue guardia de un avión abandonado anclado en el puerto de Washington en una plataforma llamada Phoenix. Mejillones Hebra. Sí, debo admitir, Sam, que he visto a gente caer por muchas cosas, pero... ¿Mejillones Hebra? Nunca antes lo vi. Sí. Sí, ahí está. ¿Lo ves? Hablaste con el inspector de Moluscos. Te negaste a dejarlo entrar y prometiste salir del lugar, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? Sé que estabas allí. Caballeros, están haciendo un trabajo fabuloso. Disculpen, disculpen. El tráfico hacia la ciudad. El precio del progreso. Él es Dean Walker de Aneka. ¿Quién es él? La pistola humeante. Uf, eso sonó dramático. Leonid Javin, esta es la nueva evidencia de la que hablabas. El exministro Javin no ha estado en el poder por 20 años y con todo respeto, señor, no está bien de la cabeza. Quizá no, pero en un mundo loco, solo los locos están cuerdos. Urozawa. ¿De qué demonios está hablando? Historia, señor Walker. Mi nuevo amigo sabe mucho sobre la historia del oleoducto de su compañía. La historia no es nueva evidencia. Puede que sí lo sea. Al parecer, estamos de acuerdo en un detalle fundamental. El actual oleoducto de su compañía no es lo peor del mundo. ¿Entonces qué? El primer oleoducto. El que Aneka construyó en 1988, cuatro años antes del actual. Eso es lo que le dijo. El hombre está loco. Probablemente. Solo hubo un oleoducto. Iniciamos la construcción en el 92. Lea los contratos. Tienes razón. Los contratos sí dicen eso. Comenzó antes de la caída del muro. Pero, Uzbekistán aún era una república de la Unión Soviética. El señor Gorbachev cambiaba nuestro futuro. Abrimos nuestros mercados en secreto para un oleoducto americano. Esto es ficción. Le vendí los derechos a ellos ese año. Y construyeron el primer oleoducto enseguida. Ni siquiera pudieron esperar para hacerlo bien. Éramos todos ambiciosos. El primer oleoducto fue un desastre absoluto. Cientos murieron. ¡C Chang Stみ! ¡C Chang Stみ! ¡C Chang Stみ! ¡Cür servicio con la caída! Gracias.